Estaba escuchando una entrevista de Tom Brady, que está guiando a Jalen Darden, un receptor novato de North Texas, en cuestiones que comentabas en el programa pasado, que te tienes que fijar como jugador, ¿por qué tomas esta pretemporada? ¿Por qué sí tienes que estar presente de los equipos? ¿A qué horas vas a comer? ¿Cómo te vas a presentar en el terreno de juego? O sea, ¿cómo vas a vivir ya la vida partido, toda rutina? ¿Cómo la vas a vivir? Y creo que ese es un papel, es un factor importante para los jugadores, ¿no? Robert, lo mencionabas en el programa pasado. Claro que sí, la rutina, ¿no? Por eso Tom Brady ha podido jugar en los pasados de los 40 años, porque su rutina está fija, ¿no? Él no lo cambia. ¿Cómo hasta ahora? ¿Descanso tantas horas? ¿Estúdio tantas horas? ¿En el gimnasio tantas horas? ¿En el campo todos los días? Creo que eso es lo más difícil para jugadores novatos, que no tienen, estaban en el colegio, tenían clases, tenían más responsabilidades. Ahora tu único trabajo es fútbol americano, tu cuerpo y estudiar, y saber las jugadas. Creo que un jugador como Tom Brady, que tiene para mí el plan mágico, la rutina perfecta para jugadores, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Comece ahora, descansa tantas horas, y entrenar con él para saber, ok, en el campo, si la jugada es esta, yo quiero siete yardas y para afuera, o ocho yardas. Y esos datos, esos detalles, creo que son cuando puedes sobresalir o destacarte como un jugador del primer año, pero de un jugador de cinco o seis años, porque los detalles son los que verdaderamente los jugadores de la NFL, cuando no llegas a lograr tu sueño, te faltan esos detalles, ¿no? Esos detalles de hacer todo a la manera de cómo te enseñan, porque todo, y es por eso practicamos una jugada cien veces por semana. La repetimos, sí. La repetición, ¿no? Porque sí, la primera vez que la haces, no tan buena, veinte veces te va saliendo y cada vez un poco mejor y un poco mejor, y luego es reacción, y ya no tienes que pensar y tu cuerpo puede reaccionar en el campo, porque todos sabemos, cuando entras al campo y tienes un Jalen Ramsey, un esquinero que es uno de los mejores, cuando tú piensas, él ya reaccionó y pum, intercepción, ¿no? So, creo que cuando practicas y tienes esa rutina de practicar y saber mejorar eso cada día, puedes jugar mucho más mejor y ayudar a tu equipo, ¿no?